Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este ciclo de novedades en arqueología en España. Hoy tenemos con nosotros a Blanca Ochoa, profesora de la Universidad del País Vasco y de la Durham University, que nos va a acercar al estudio del arte rupestre en la cornisa cantábrica. La doctora Ochoa estudió en las universidades de Salamanca, del País Vasco y de Durham, así como en el Museo de Historia Natural e Instituto de Paleontología Humana de París, y lleva investigando sobre el arte paleolítico desde 2011. Ha dirigido y dirige varios proyectos de investigación en las cuevas de Cantabria, Asturias y País Vasco. Sus líneas de investigación se han centrado en cuatro temas. La prospección y estudio de los conjuntos de arte parietal del País Vasco, mediante la aplicación de nuevas tecnologías de tratamiento de imagen. La cronología del arte parietal y mueble del paleolítico cantábrico. El análisis territorial a partir de marcadores estilísticos y los usos del arte parietal. Estas líneas de investigación se ven reflejadas en revistas internacionales y nacionales de reconocido prestigio, capítulos de libros, monografías y congresos de catácter internacional. Esta tarde viajaremos con ella hasta Ecaín, en Guipúzcoa, a una media hora de San Sebastián. Ecaín forma parte del conjunto de 17 cuevas de la cornisa cantábrica declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y es mundialmente conocida por sus caballos, pintados hace 15.000 años. Además, este año está de celebración la cueva porque se cumplen 50 años de su descubrimiento. En esta conferencia, la doctora Ochoa nos presentará sus estudios sobre los grabados en arcilla, dando una visión general de esta técnica utilizada en el arte paleolítico. Y sin más, le cedo la palabra. Bueno, primero quiero agradecer al Museo Arqueológico Nacional por invitarme a dar esta conferencia y a vosotros por asistir, por el interés que demostráis en la arqueología. Lo que voy a hablar hoy es, sobre todo, de los últimos descubrimientos que yo y mi equipo hemos hecho en la cueva de Ecaín. Yo he dirigido, pero he colaborado con otras dos personas, Marcos García Díez y Irene Vizola, que están aquí. Marcos está hoy presente, Irene no ha podido venir. Pero antes de hablar de los nuevos descubrimientos, quiero presentaros la cueva de Ecaín porque es una de las grandes desconocidas y para mi gusto está al nivel de los grandes centros de investigación del Cantábrico, como pueden ser Altamira, El Castillo, Tito Bustillo. La cueva de Ecaín, como bien ha dicho Ruth, se encuentra muy cerca de Donosti. Esto es la bahía de Vizcaya, aquí es donde está la cueva de Ecaín. Bilbao estaría aquí y Donosti prácticamente aquí. Está únicamente a ocho kilómetros de la playa, de Zumaya. Y se encuentra en el monte denominado Ecaín, que es este que veis aquí. Y por detrás se ha encontrado recientemente otra cueva que se llama Air Lights, que todavía no hemos podido estudiar, pero que estudiaremos en los próximos años. Y aquí podéis ver la entrada, como está actualmente, que la parte de arriba aquí está protegiendo el yacimiento porque es muy exterior. Esta es la cueva en su interior. Es bastante laberíntica, pero una vez que estás dentro, la verdad es que notas como si fuese una galería que subes hacia arriba. Se entra por aquí, esta es la entrada que habéis visto aquí. Se entra por aquí y se empieza a subir. Es una de las cosas más características de Cain, que subes hasta el final de la cueva, es todo en pendiente. Y empiezas a subir por esta galería que se llama Air Divide. Y la primera figura que encuentras es este caballo, que es una de las figuras más definitorias de la cueva. Hasta ahora se pensaba que era la primera figura que se encontraba en la cueva, pero hoy veremos que no es así y que hay todavía muchas cosas por descubrir y la cueva nos guarda todavía sorpresas. Y seguimos subiendo. Por aquí arriba está aquí la galería de Aunchey, que también veremos un poco más adelante algunas de las figuras. Y llegas a la sala principal, que se llama Erdialde, y coges este recoveco y sigues subiendo. Aquí es donde está la parte más famosa de la cueva, los caballos, que probablemente todos habréis visto en algún momento, y los osos, que están aquí en Arzey. Y sigue subiendo hacia arriba. Y aquí está la zona de Asquensaldey, donde hay todavía más caballos. Y en esta parte final de la cueva es donde hemos hecho los descubrimientos que hemos denominado de la fontana y hemos reestudiado otros grabados de arcilla de descalcificación. El descubrimiento se produjo el día 1 de julio de 1969 y efectivamente este año se cumple el 50 aniversario. Rafael Rezaba, Leandón y Albizuri eran arqueólogos amateurs y se dedicaban a ir prácticamente todos los fines de semana a diferentes yacimientos arqueológicos. Y el 1 de junio encontraron la cueva de Cain, que en aquel momento no era una cueva en realidad. Era nada más que un agujero en el que descubrieron algunos restos arqueológicos. Y el día 8 empezaron a excavar y Rafael se dio cuenta de que salía una corriente de aire de ese pequeño agujero. Y excavaron un poco más y tras restar unos 20 metros por la entrada, entraron a la cueva, lo que hoy conocemos como la cueva. Y poco después empezaron a explorar y Rafael encontró el panel de los caballos. De estos dos descubridores, únicamente Rafael sigue vivo hoy en día y se ha negado por completo a volver a la cueva de Cain porque quiere mantener la impresión de aquel primer día que vio los caballos de Cain. Bueno, la cueva de Cain se empezó a estudiar hace 50 años ya. El primero que hizo los primeros estudios fue José Miguel de Baradena de Arán, junto a Jesús Altuna, que es el que ha continuado durante estos últimos 50 años estudiando la cueva. Y se publicaron el mismo año, en 1969. Estos trabajos incluyeron una pequeña excavación arqueológica, no muy grande en este caso, y el primer estudio de arte parietal, que los resultados son este panel. Estos son los primeros calcos que hizo José Miguel de Baradena de Arán. Entre 1969 y 1975 es cuando se descavó la mayor parte del yacimiento y esta excavación la dirigió Jesús Altuna y colabora con José María Merino para publicar los resultados en 1984. El arte parietal, que es lo más destacado de la cueva de Cain, el yacimiento no es uno de estos grandes yacimientos que encontramos en la cornisa cantábrica, es un yacimiento más normal. Lo más importante son las grafías y las han sido estudiadas a lo largo de los últimos 50 años, ya os digo, fundamentalmente por Jesús Altuna, que publicó junto a José María Pellaniz en 1978 una nueva monografía, ampliando los resultados que habían publicado ya en 1969. Y en 1994 Altuna vuelve a ampliarlo y es un libro más de divulgación, con muchas fotografías que es muy interesante de ver. Y luego, en diferentes visitas puntuales, se descubren nuevas figuras. César González Sain descubre un bisonte grabado en el panel de los caballos, que había pasado completamente desapercibido hasta entonces. Y Altuna y Coro María Azcurrena descubren una serie de pinturas rojas en diversas partes de la cueva y las publican en 2008. El yacimiento es de nuevo excavado entre 2008 y 2011, también lo dirige Jesús Altuna, y se han ido publicando algunas pequeñas cosas, pero todavía no tenemos la mayor parte de la información. Y también en 2008 la cueva pasa a formar parte de la lista de patrimonio de la UNESCO. Además, en 2008 y con la intención de la cueva de Cain, ha estado prácticamente siempre cerrada por razones de conservación. Es una cueva relativamente delicada y siempre ha estado cerrada con algunas excepciones. Y entonces, con la intención de dinamizarlo y traerlo al público, se propuso la realización de una réplica. Y en 2008 se inauguró Ecaimberry, que está a 400 metros de la cueva original y se puede pasear hasta la entrada de la cueva. Y se puede ver una réplica, pues como hay otras en la cornisa cantábrica, como el Tamira, por ejemplo. Y también tenemos otra forma de descubrir Ecaim, y esta es la aplicación Second Canvas, que podéis descargar en Internet y en Google Play, y que es en el momento en el que nosotros entramos para hacer una evaluación y hacer los textos de esta aplicación cuando hicimos los nuevos descubrimientos. Por poneros un poco en contexto, el yacimiento tiene una ocupación que comienza hace unos 42.000 años y acaba hace unos 5.600. Esto se ha dividido, son cinco metros de estratigrafía, que se han dividido en aproximadamente 12 niveles. Los niveles más antiguos presentan frecuentaciones más esporádicas. Esto quiere decir que las poblaciones no vivían de forma definitiva allí, iban cambiando de sitio y se iban intercalando con osos. Los osos también son una especie muy importante en la cueva de Cain, porque la utilizaron para hibernar en diferentes ocasiones. Sin embargo, luego, entre hace 18.000 y 11.000 años, en lo que llamamos el magdaleniense, las ocupaciones se vuelven más consistentes, incluso posiblemente constantes. Se cree que Cain era un alto de caza, más que una zona donde se vivía permanentemente, pero se utilizaba prácticamente durante todos los años. En el yacimiento se han recuperado herramientas líticas y óseas que se utilizaron para procesar la caza, fundamentalmente de ciervos y cabras, y la pesca, en la que se incluyen salmones y moluscos. También se hallaron varias piezas de arte mueble, como las dos que os he puesto en pantalla. La de arriba es de las excavaciones más recientes, es un contorno recortado hecho sobre una costilla, que representa un ave. Esto es la misma, pero en los dos lados, la cabeza con las alas, y se representó el plumaje en la parte posterior, y en este lado unas líneas. Y luego la plaqueta que veis abajo es una plaqueta de arenisca, de hace aproximadamente 2.500 años, y tiene dos, posiblemente tres figuras, quizás cuatro, pero como podéis observar, es complicada de ver. La figura más fácil de observar es una cabra, que tenemos aquí los cuernos, la oreja, la parte del ojo, la cuenca del ojo, el ojo, la línea frontal, el maxilar, el pecho, las patas delanteras, y aquí se pierde la parte del cuerpo. Y un ciervo, que también es bastante fácil de ver, la cornamenta, y bajaría hasta aquí, esto es la cabeza del ciervo, el morro, tiene el ojo representado, el pecho, y una de las patas. Y luego las otras dos figuras, son bastante más difíciles de ver, e incluso un poco dudosas, se podría ver aquí una crinera de un caballo, y aquí los cuernos, posiblemente de un bóvido, pero son figuras incompletas. Cuando alguien busca a Ecaín en internet, esta es la fotografía más conocida, probablemente hay muchos que hayáis venido hoy, os suene esta foto, estos son los caballos de la cueva de Ecaín, y hablaré un poco más de ellos en adelante, pero hay mucho, mucho más en Ecaín, no solo hay pinturas, hay grabados, y hay una combinación de técnicas impresionante. Os voy a hacer un pequeño recorrido por la cueva, para que veáis cómo es, y empiezo por lo que hasta hace poco se consideraba el principio de la cueva. Esto es la galería de entrada, y subiendo por aquí, lo primero que se ve es, en este recodo, este caballo, que está ejecutado con manganeso, se ve muy bien la cabeza, es un prótomos únicamente, el resto no es que haya desaparecido, es que no se llegó a ejecutar, y presenta doble crinera, veis la separación que hay entre las dos partes, y un despiece que marca el diferente color de pelaje, que es interesante, porque lo veremos más adelante también. Y esta es a un tsei, que quiere decir la galería de las cabras, y en ella hay varios tipos de representaciones, aquí vemos un salmón, un pescado, la parte de arriba, la cola, y la parte de abajo, que se representaron las agallas, y la parte central, e incluso el ojo. Y aquí arriba, lo que da nombre a la galería, es una cabra en visión frontal, con la cabeza, y los cuernos, como si estuviese viéndonos de frente, es una postura muy típica que tienen las cabras, cuando están en el monte, que te miran de frente, y sin embargo, el cuerpo se suele representar de lado, muchas veces en estos casos, no se representa siquiera el cuerpo, pero en este caso de Cain, sí que lo podemos ver. Además, tenemos algunos restos de pigmento rojo, que no parecen formar ninguna parte de ninguna figura, igual que estos de por aquí de abajo, que aparecen en toda la galería. Y aquí se ven dos grabados, que me parece a mí, que difícilmente vais a ver, pero bueno, voy a intentar explicaroslo. Tampoco es que los vea yo muy bien, pero bueno. Hay un ciervo aquí, y una cabra aquí. Son grabados muy finos, no los veo yo ni en esta pantalla, pero quería ilustrar que no solo existen estas pinturas tan llamativas y tan técnicamente elaboradas, sino que existen grabados, no son de gran tamaño, son aproximadamente así, que están hechos con un grabado muy fino, y para verlos en la cueva hay que utilizar luces rasantes, es decir, acercarlas mucho a la pared para que puedas verlo, y muchas veces ni siquiera las podemos ver completas, tenemos que ir moviendo la luz para poder ver estas figuras. Saliendo de Auntzei, que es esta, una galería de aquí, llegamos a Erdivide, que es la sala principal. Esta foto está tomada saliendo de Auntzei, y se ve aquí un bloque que en esta fotografía, pero no tenía otra mejor, disculpadme, este bloque se ha dicho siempre, Jesús Altún ha dicho que era una figura de caballo, y que esta es la razón por la que el santuario de Cain estaría dedicado al caballo. Desde tan lejos no parece un caballo, pero cuando te acercas sí que lo parece más. Y en este mismo bloque, aquí debajo, es donde están estas dos figuras. Un bisonte muy sencillo, con el ojo en media luna, el ojo, o quizás también podría representar la parte exterior del ojo, y los dos cuernos muy pequeños, la parte de la jiva muy marcada, y veremos más ejemplos de este tipo. En este caso, también se ha marcado el sexo, pero no se representaron las patas delanteras. Y debajo, un caballo de factura muy sencilla, que contrasta con los caballos del panel principal, porque prácticamente se dejó sin terminar la cabeza. Podemos reconocer que se trata de un caballo, prácticamente por las orejas que están aquí, y la forma de representar la crinera, pero está muy poco definido en comparación con los que os voy a enseñar ahora. Esta es la entrada a la galería de los caballos, y podemos ver aquí una representación parcial de un bisonte, y aquí es donde empieza la galería de los caballos. Veis el suelo, está hecho de calcita, y muchas veces durante el año el agua corre por este suelo. Es una de las razones por las que la cueva de Caín nunca se ha abierto al público, porque es un poco peligrosa, y en el momento en el que hemos estado trabajando en ella no había agua corriendo, pero la mayor parte del tiempo por lo visto hay agua corriendo, casi un río en algunas ocasiones, y resulta bastante peligroso caminar por ella, sobre todo teniendo en cuenta que es una pendiente bastante marcada, no en este sitio, pero en otros de la cueva. Aquí arriba, como podéis observar, aquí hay aproximadamente dos metros y medio desde el suelo, hay otra figura, probablemente de un caballo, con la cabeza aquí, en la línea cérvico-dorsal, el pecho, la pata delantera y el vientre, y aquí una hilera de tres caballos, el tercero está incompleto, pero creo que lo tengo más adelante, os lo voy a enseñar con más detalle más adelante, y debajo otro pequeño caballo. Estos son cuatro de los caballos más llamativos del panel principal. Los he seleccionado precisamente porque tienen unas características muy llamativas que se ven en otros conjuntos de la cornisa cantábrica, pero la selección de técnicas es prácticamente exclusiva de Cain para la representación de caballo. Este de aquí parece más sencillo porque solo se ha hecho el contorno en negro, pero se han trazado la crinera con pequeños trazos y luego se ha complementado aquí lo mismo que os he mencionado antes, este pequeño cambio de color de pelaje y se ha continuado el contorno de la figura. La única combinación de colorante que tiene es el rojo aquí en los cuartos traseros y se han representado las patas traseras con la perspectiva correcta, el vientre bastante abultado y las patas delanteras con mucho detalle. Estas rodillas tal y como se han representado prácticamente no se hacen en ningún otro sitio que no sea que Cain. Y luego otro aspecto a remarcar es este despiece llamado M-ventral que también depende del cambio del pelaje de la coloración del pelaje de los caballos y que como podéis ver aparece en todos estos caballos del panel principal. En este está menos marcado pero esta parte de abajo está más clara. En este caso la representación de la cabeza es muy interesante porque se han representado incluso los ollares aquí, la boca y con mucho detalle el maxilar del caballo. No se ve muy bien en esta foto pero también está el ojo y muy finamente hechas las orejas. También la crinera, el cambio de pelaje, la cola. Otra característica que tienen estos caballos es que se les representaba con unos cuartos traseros muy marcados, muy culones, igual que la representación del vientre. Y luego finalmente estos dos de abajo son muy interesantes porque se utilizó además de una combinación de pigmentos como en este se utilizó el grabado para remarcar en la parte exterior como se hizo en la cueva de Altamira por ejemplo. No son en ningún caso polícromos pero tampoco lo son en Altamira. En la cueva de Altamira siempre se ha dicho que el techo está hecho con policromía pero no hay policromía en ningún caso. Lo que utilizan es dos pigmentos y luego utilizan el grabado para remarcar otra vez el color natural de la piedra que parece la utilización de un tercer pigmento. Entonces en este caso como podéis ver aquí alrededor del contorno del caballo se ha raspado la superficie para volver a sacar el color natural de la piedra. Y lo mismo la representación súper detallada de las patas en este caso el vientre se ha hecho el pelaje se ha marcado la línea la M ventral y lo mismo con este para separar la crinera se utilizó grabado para separar las diferentes partes. Y luego en todos estos también podemos ver una cosa que se llama cebraduras que hoy en día los caballos ya no lo tienen pero los caballos antiguos tenían estas pequeñas líneas en las patas que son restos de cebraduras como las de las cebras que han ido desapareciendo con la evolución. Es decir, tenemos unos artistas que observaban mucho aquello que pintaban. Pero no tenemos solo en el panel principal figuras de caballos estas son esas que hemos visto al principio de la galería de Saldé que son como podéis ver muy similares pero sencillamente mucho más sencillas desde el punto de vista técnico pero también tenemos bisontes y contrastan en ese sentido también con los con los caballos son técnicamente mucho más sencillos se pintó el contorno apenas tienen detalles por ejemplo en este caso la cabeza está muy difusa la línea cérdico dorsal es bastante gruesa se pintaron las patas delanteras pero luego como había un caballo no terminaron de realizar el bisonte y en este caso parecido están sin terminar no tienen la parte inferior de las patas no tienen detalles apenas se le ve uno de los cuernos no tiene ojos y esto contrasta mucho con otros conjuntos del paleolítico superior cantábrico que veremos un poco más adelante esta es otra de las figuras más conocidas de la cueva de Cain es el pequeño camarín denominado Archei que quiere decir la galería de los osos y son dos osos una madre que no tiene la cabeza representada sin embargo la manera de esta de tomar la foto pusimos la luz en esta zona y apareció lo que podría ser una cabeza pero si los ves desde abajo la madre es un ejemplar acéfalo además este panel es muy interesante desde el punto de vista que está apenas a metro sesenta del suelo y pasa totalmente desapercibido está en una cornisa es decir por debajo y te tienes que agachar para verlo o saber que está ahí para poder ver los osos y la cría que estaría completa tiene la cabeza incluso y estarían protagonizando una escena común de los osos la madre y la cría por detrás y llegando hacia el final de la cueva nos encontramos con Asken Saldey que quiere decir simplemente más caballos es otra pequeña sala aquí es donde está el panel principal de los caballos y hay que subir por aquí hasta llegar aquí es una pequeña sala y estos caballos esta hilera de caballos son mucho más pequeños que los de la sala principal apenas tendrán 20-30 centímetros y la mejor manera de verlos es sentado en el suelo por la manera en la que están dispuestos como veis la foto incluso no se ve este de aquí porque la cornisa lo tapa por lo tanto la mejor manera de verlos es sentado en el suelo pero a pesar de que sean más pequeños siguen teniendo las mismas características que hemos visto en el panel principal la M-ventral la crinera doble y en este caso no sé si lo vais a conseguir ver pero tiene aquí una flecha grabada y luego tenemos aquí otro utilizado con combinación de técnicas la cabeza está hecha en negro y el resto está como rellenado en rojo y está muy difuso en esta zona de la cueva se produce un fenómeno que se llama la descalcificación del soporte que ya se había producido cuando los cuando los pintores los artistas paleolíticos llegaron e hicieron las figuras que hace que la pared se vuelva más blanda y hablaré un poco de ello más adelante pero aquí podemos ver una serie de grabados hechos probablemente con un objeto romo algún tipo de industria ósea una zagalla o algo similar que no son nada figurativos simplemente son una serie de líneas por encima de los caballos y aquí paso a hablar de los descubrimientos que hemos hecho recientemente estábamos tomando fotografías para esta aplicación que os digo que se puede ver esta aplicación consistió en hacer una técnica que se llama gigapixel pero solo en el panel de los caballos y en el panel de los osos entonces nosotros nos encargamos de hacer fotografías del resto de figuras de la cavidad y mientras estábamos haciendo esto nos encontramos con esta pequeña galería que después cuando hablamos con Coro Maríez Currena que ha sido una de las que ha investigado la cueva de Cain durante los últimos treinta años nos dijo que durante los trabajos de topografiado de la cueva la habían denominado la fontana porque era una zona por la que esto era básicamente una cascada y bajaba agua árbol botones y salía por un agujero que hay aquí y por esta entrada y nunca miraron las paredes pero no llegaron a ver nada y probablemente el descubrimiento se deba por cambios en la cueva cambios naturales geológicos que la cueva en los últimos años está en un proceso más seco que en los anteriores y hemos podido apreciar estos grabados que os voy a enseñar esto es la hilera de caballos que os he enseñado antes y nosotros hemos encontrado un conjunto de cuatro caballos aquí y a partir de esto decidimos reestudiar unos que ya se conocían aquí y descubrimos este otro caballo estas nuevas grafías están hechas sobre esa arcilla que decía es una arcilla que se produce cuando las paredes de la cueva se descalcifican las cuevas están hechas en caliza y es una mezcla de arcilla y se va produciendo un proceso que se descalcifica y lo que queda es la arcilla entonces te queda con una superficie blanda y en esta superficie blanda no te queda más remedio que utilizar algún tipo de instrumento no puedes pintar en ella porque al aplicar cualquier tipo de colorante sobre ella se te quedaría pegado el soporte y no no pinta entonces el recurso que utilizó el artista en este caso fue grabar con el dedo este es uno de los primeros este es el el panel derecho y este es uno de los primeros caballos que vimos que es el que estaba en la en la presentación de esta de esta charla tiene la cabeza con el morro abierto las dos orejas y la doble crinera tiene parte de la crinera por aquí y parte de la crinera por aquí hecha con pequeños trazos con el dedo y luego el pecho es doble se trazo doble no sabemos si se trata de un problema de que no se dieron cuenta de que estaban haciendo el trazo mal y luego lo corrigieron o simplemente es una selección estilística porque es algo que nos encontramos con una cierta frecuencia en el arte paleolítico y luego la pata la parte trasera no se llegó a ejecutar nunca y en frente o sea este que os he enseñado aquí es este y justo en frente un poco por encima está este otro caballo que también es relativamente difícil de ver como podéis observar pero que tiene las orejas también la doble crinera la parte de arriba está hecha con pequeños trazos y la parte de abajo está hecha con una línea continua y presenta aquí este despiece que hemos visto en esas otras figuras en el panel principal el cambio de colorante del caballo que nos permite hacer un análisis estilístico y la línea cérvico-dorsal la parte del maxilar y parte del cuello o pecho también se dejó sin terminar por alguna razón y por debajo no sé si lo veréis pero aquí está este tercer caballo esta es la fotografía también se ve se ve muy mal pero este es el calco como podéis ver mucho más sencillo que los anteriores también hemos decidido que era un caballo por la manera de representar la parte entre la crinera y la cabeza el morro abierto como el anterior pero la verdad es que está muy indefinido perdón y luego tenemos una serie de signos esta línea está por encima del primer caballo que os he enseñado está aquí encima del morro y este signo que está me parece que aquí y esta raya está en el panel de enfrente en el que encontramos el último caballo y esta es la composición de este panel que como podéis ver es relativamente sencilla pero tiene dos caballos enfrentados y un último caballo mirando hacia la izquierda y en el panel de enfrente hay una única figura que también parece ser un caballo parece que se trata de un caballo por la manera de ejecutar la crinera y esto parece ser una de las orejas la otra podría ser esto pero está sin cerrar la parte del frontal esto sería un despiece en la cabeza y la cabeza de nuevo volvería a estar abierta se volvería a haber dejado abierta y la parte del pecho y la pata y parte de la línea cérvico-dorsal que probablemente es lo único que podáis ver en la foto aunque las orejas de este caballo precisamente son unas de las que mejor nos permiten ver la técnica del grabado digital después de descubrir este conjunto ya se conocían algunas figuras ejecutadas con este tipo de grabado en la cueva de Cain pero no se habían estudiado en profundidad por lo que decidimos estudiarlas de nuevo con las nuevas técnicas hacer calcos nuevos porque habían sido originalmente interpretadas como rinocerontes y a pesar de ello los propios autores tanto Barandiarán como Jesús Altuna no estaban muy convencidos porque los rinocerontes son un tema que no aparece nunca en el arte parietal bueno, nunca aparece muy escasamente sobre todo en Francia en el arte parietal entonces estudiamos de nuevo los grabados en el exterior el primero está en la parte superior del panel y simplemente es un grabado no figurativo está trazado con los dedos sobre la arcilla de descalcificación utilizando tres o cuatro dedos dependiendo de la zona y haciendo así simplemente y es más o menos de ese tamaño es decir lo que abarcaría la mano al recorrer la pared por debajo de este signo está la primera figura que nosotros hemos reinterpretado como un bisonte estos serían los cuernos uno y el otro superpuesto haciendo una perspectiva parte del frontal del bisonte o del moño del bisonte la jiba un pequeño despiece los cuartos traseros la cola y parte de la ingle del inguinal y la otra figura que reinterpretamos ya os digo ambas habían sido interpretadas como como rinocerontes pero en los nuevos calcos es difícil de ver estas estas interpretaciones porque algunas de las líneas no fueron no fueron capaces de verlas en aquel momento pero habían considerado que estos estos dos cuernos eran el cuerno uno de los únicos cuernos del rinoceronte y la otra figura a la derecha de esta es un probablemente un cérvido puede ser un ciervo pero no estamos seguros porque también está muy incompleta solo se ve parte de la cabeza del frontal la cornamenta hacia delante estos dos trazos no sabemos muy bien a qué corresponden hemos hablado con algún experto en ciervos y nos han dicho que en algunas ocasiones pasa pero nos desconciertan mucho estas dos estas dos líneas hacia atrás y las la cornamenta del ciervo desarrollada y la línea cérvico dorsal y los cuartos traseros pero como veis estas dos figuras nunca fueron completadas porque la conservación del panel es muy buena es decir no parece que hayan desaparecido las partes inferiores este es el panel completo aquí podéis ver el signo que os he enseñado el bisonte o bóvido y el cérvido o ciervo y hay una pequeña línea trazada aquí al borde del panel en frente de este y estas figuras no cambian mucho con relación a lo que ya se había interpretado previamente se ven dos posiblemente figuras esto se trata simplemente de una línea como podéis ver en este lado la pared estaba mucho más blanda y el el trazo es mucho más profundo que en las figuras que os he enseñado hasta ahora y en este caso se trata simplemente de una línea que habían considerado como una posible línea cérvico dorsal pero no la habían asociado a ningún tipo de animal y esto sí que parece parte de una figura animal que se dejó incompleta no se hizo la cabeza pero sería la línea cérvico dorsal y la línea del cuello pecho y finalmente en esta parte final de la galería no se había visto ningún tipo de figura y volvemos a hacer una prospección completa de las paredes y encontramos varios signos y esta representación probablemente de un caballo también estas serían las dos orejas parte del frontal un despiece en la zona del maxilar la doble crinera aunque en este caso no la han hecho a partir de pequeños tracitos sino que la han hecho a partir de dos grandes trazos y la línea cérvico dorsal y aquí es donde termina la cueva este caos de bloques probablemente fuese un derrumbe que se produjese antes del uso paleolítico de la cueva pero en toda esta zona hay muchos restos de osos que se pueden todavía ver en superficie por lo tanto eso indicaría que en esta zona en algún momento hubo una entrada pero probablemente en momentos previos al uso humano de la cueva ¿qué podemos decir sobre estos nuevos descubrimientos? hemos registrado en total contando los signos y contando las figuras 18 nuevas unidades gráficas 13 de ellas son todos nuevos descubrimientos la técnica en todos estos casos es grabado digital sobre acilla de descalcificación y las figuras se caracterizan por crineras en achures es decir hechas mediante pequeños trazos y la doble crinera están casi siempre están incompletas en todos los casos perdón y en general se trazó la parte frontal o la parte superior del animal y muchas de ellas tienen el morro abierto como por ejemplo esta esta y esta que ni siquiera se llevó a terminar la parte frontal de la cabeza y se representaron diferentes especies pero fundamentalmente caballos y un bóvido y un cérvido ya os he ido introduciendo un poco la técnica la arcilla en las cuevas se puede presentar bajo una diversidad de morfologías hay veces que aparece en el suelo y es un depósito de agua que aparece en la cueva que va dejando partículas de arcilla y al final se forma una capa de arcilla por descalcificación de la caliza encajante que es el caso nuestro o como coladas de arcilla que se filtran por las por las fisuras ¿qué es el grabado de arcilla de descalcificación? bueno se ejecuta siempre arrastrando un dedo sobre el soporte reblendecido hay veces que la forma varía y depende sobre todo de cómo de blanda esté la superficie la forma de reconocer que se trata de un una representación hecha mediante esta técnica es que presenta un perfil en U y es relativamente ancho generalmente la anchura del dedo y lo que os he mencionado la profundidad es variable y depende de la maleabilidad del soporte y la presión que hizo el artista al ejecutarla el único requisito necesario para hacer este tipo de figuras es que haya una superficie que permita utilizar esta técnica ¿qué podemos decir acerca de la cronología de estas de estas nuevas representaciones? pues que presentan las mismas convenciones estilísticas que podemos ver en el resto del conjunto en este caso estos grabados digitales se localizan en el área más alejada de la cueva y en una pequeña galería relativamente difícil de acceder sin embargo en conjunto podemos decir que la complementariedad técnica en una misma cueva los vínculos temáticos dado que la mayor parte de estas figuras son caballos y su distribución nos permite decir que hay un uso integral de la cueva del espacio de la cueva Estuvimos haciendo un análisis tras ver estas tras darnos cuenta de lo que los grabados figurativos en arcilla no son muy frecuentes hicimos un estudio en la península ibérica y en el sur de Francia para ver cómo realmente de frecuentes eran y qué cronología presentaban y hallamos aproximadamente 200 grafías figurativas que comparado con el número de grafías que hay con usos de otras técnicas es una técnica muy poco frecuente y las hemos documentado en 22 cuevas en Iberia y en el sur de Francia hay tanto ejemplos premagdalenienses como magdalenienses los premagdalenienses son todos hay uno al sur de Iberia en la cueva de Ardales en Málaga y los demás son de la cornisa cantábrica estos se caen los demás aparecen en Cantabria y en Asturias en Francia los grabados de cinco cuevas como Peche Merle Chauvet Bacheres Kerle Massa Gargasse etcétera también se han asociado al premagdalaniense y ocho al magdaleniense sin embargo podemos decir en general que las figuras figurativas en este tipo de grabado son más frecuentes de la cronología magdaleniense porque solo algunas de ellas en estos conjuntos aunque parecen tan numerosos solo aparece una o dos figuras en la mayor parte de ellos el número de figuras es bajo entre uno y cinco y solo hay un único caso el de la cueva de Rufiñá que es este el catorce en el que hay más de cincuenta figuras y son todas de época magdaliniense cuando los artistas deciden utilizar esta técnica generalmente es la única que se utiliza como en el caso de los caballos que se presentaban en Ecaim no hay una combinación de técnicas sin embargo en Francia se utiliza esta técnica complementada con grabado inciso es decir ejecutado con un buril de sílex o algún tipo de piedra con filo e incluso en algunos casos pintura negra como por ejemplo en este de la cueva del bosque pero como podéis ver tenía el problema de que la pintura negra no se pegaba al soporte y prácticamente no se ve y lo mismo en este que aquí hay otra figura delante del ciervo en la que se utilizó dos técnicas y en la parte de atrás no les quedó más que recurrir al grabado digital para terminar de hacer esta figura porque el negro ya no les pintaba en la pared el 75% de las representaciones son animales a esto me refiero que son animales y no antropomorfos y generalmente se representan cérvidos bóvidos cabras y caballos en la península ibérica y sin embargo en Francia se representan más mamuts caballos bisontes y rinocerontes en general y ya para cerrar un poco este pequeño capítulo son figuras con pocos detalles y de apariencia tosca pero es algo definido por la técnica seleccionada el trazo que se genera es bastante ancho como el de un dedo y las características de estas figuras en muchos casos están definidas por las características de la superficie que el artista eligió en el caso de Cain podemos reconocer sin embargo caracteres estilísticos que las relacionan con otras figuras y es posible que la selección de esta técnica se deba a que la superficie arcillosa no permitiese la aplicación de otro tipo de técnica es decir que la localización específica en esta zona tan alejada de la entrada en un pequeño camarín fuese un factor relevante para la ejecución de estas figuras y un poco ya para cerrar más o menos cuando estábamos haciendo el trabajo de campo en la galería de la fontana entrando y saliendo nos encontramos con una nueva mancha de pintura que por lo visto sabían que estaba ahí pero nunca se habían fijado en ella y probablemente se deba a lo mismo las características de la conservación de la cueva van evolucionando hay épocas en las que la cueva está más húmeda o más seca y aparecen y desaparecen figuras y en este caso conocían una mancha de pintura pero nunca habían pensado que se podía tratar de una figura esto se localiza a la entrada esto es la entrada de la cueva y estos son los 20 metros que tuvieron que excavar por lo tanto la entrada de la cueva no empieza hasta como por aquí y esto es una de las primeras partes de la galería de la cueva toda esta zona de la cueva no tiene ningún tipo de grafía y todo lo demás está por aquí entonces la primera figura que hasta ahora se conocía es ese caballo tan magnífico que se enseñaba al principio y que era aquí pero ahora mismo acabamos de reconocer esta figura que se trata de un bisonte gracias a las nuevas técnicas de prospección que tenemos y este nuevo estudio nos lo planteamos de otra manera pedimos un permiso para analizar las manchas rojas del resto de la cueva y entonces hicimos una prospección intensiva de todas las paredes suelos y espelotemas de la parte anterior de la cueva fotografiamos todos los restos de pigmento que encontramos y los pasamos por un software de procesador de imágenes que se llama The Stretch y que es muy conocido en nuestro campo de estudio no es nada del otro mundo y también utilizamos Photoshop para intentar discernir figuras en lo que hasta ahora se habían considerado manchas de pigmento y finalmente hacemos los calcos digitales como los que os he mostrado antes para la galería de la Fontana en este caso no tuvimos tampoco mucha suerte y no encontramos ninguna otra grafía figurativa analizamos muchas manchas rojas que encontramos pero muchas de ellas tampoco sabíamos si se trataba de manchas naturales o manchas que había dejado el hombre paleolítico y solo conseguimos encontrar esta figura de bisonte que actualmente lo que se ve es esto y probablemente en otras ocasiones incluso se pueda ver menos y la pasamos por ese software y nos dimos cuenta de que se trataba de una representación de bisonte esto sería la parte de la cabeza y la parte de abajo está sin terminar el ojo está hecho en media luna tenemos un cuerno por aquí por delante y el otro que sale por detrás de la zona esta que se denomina moño y esta es la la jiva y la línea cérvico dorsal y además junto a esta figura hay una mancha de colorante rojo que simplemente es una forma triangular y voy a hablaros un poco con la excusa de este bisonte de los otros protagonistas de Cain que son los bisontes y son todos pertenecen todos a un tipo de bisonte que se ha llamado un morfotipo nio las características de estos bisontes es que en general son muy masivos en la parte frontal y un poco más estilizados en la parte trasera pero sin embargo la perspectiva y el resto de las proporciones son bastante coherentes normalmente no es el caso de Cain presentan muchos detalles al estilo de los caballos que hemos visto y sin embargo en Cain como ya os he dicho antes se tienden a dejar sin apenas detalles por lo tanto parece ser un animal secundario en relación a los caballos y la cabeza se ha dicho en muchas ocasiones que puede recordar en algunos casos a una cara humana como esta que esto se trataría de la nariz y la zona de la barbilla y el ojo que es lo relevante de este tipo de bisontes que aparecen en un ámbito geográfico muy muy grande desde el sur de París por toda la zona de los Pirineos la Dordoña aunque con menos frecuencia y toda la cornisa cantábrica este es un ejemplar de la cueva de Covaciella que es esta que veis con una estrella y este es un ejemplar de la cueva de Nió que es el número 31 y entre medias tenemos el ejemplar de Cain que podéis ver que tiene el mismo estilo de ojo y que aparece en otro ejemplar de la cueva de Cain que os he enseñado antes la misma manera de representar los cuernos uno por delante y el otro por detrás uno por delante y el otro por detrás igual en este caso y ¿qué es lo que nos dice que este tipo de estilo aparezca en un área geográfica tan grande? Pues que había conexiones culturales son figuras que aunque nosotros nos parezcan arte en su caso es un estilo muy estandarizado estas figuras querían decir algo para ellos significaban identidad pertenencia a algo y entonces todo este área geográfica indicaría contactos entre estas poblaciones humanas y ya prácticamente para concluir esta presentación quiero llamar la atención al hecho de que este no es el único descubrimiento que se ha hecho en los últimos años en el País Vasco antes de 2010 solo se conocían siete cuevas en el País Vasco Venta la Perra el Rincón Arenaza que es este ejemplo es una cierva hecha por punteado la cueva de Santimamí que también es muy famosa en la que aparecen unos bisontes muy similares a los que os acabo de enseñar los osos de la cueva de Cain y esto es un ejemplo de la cueva del Cherry que ha sido reestudiada recientemente y la cueva del Cherry que está en Navarra pero bueno muy cerquita de la frontera con País Vasco y este es el nuevo plano que tenemos desde 2010 a 2018 e incluso ha habido no sé si uno o dos nuevos descubrimientos que todavía no he incluido en este mapa y que se centran sobre todo en esta zona de Guipúzcoa alrededor de Cain hace dos o tres años no recuerdo muy bien si descubrió el Leitz que está a 30 o 40 metros de Cain y que estudiaremos en el futuro la cueva de Sustraixa se descubrió hace dos años Praileait se descubrió en 2010 Dambolinsulo que también está en Sestoa muy cerca de Cain se descubrió en 2014 y este es un ejemplo de esta cueva Astuyagaña que todavía no hemos podido estudiarla tampoco este ejemplo pertenece a la cueva de Sustraixa es un ciervo hecho con con grabado muy fino y aquí tenemos los dos ejemplos que os he enseñado hoy de la cueva de Cain estos nuevos descubrimientos suponen el conocimiento de un tercio más del triple de cuevas que se conocían hasta ahora por lo tanto todavía estamos completando el mapa y todavía haremos muchos descubrimientos y para concluir quiero decir que la mayor parte de esto en nuestro caso en la cueva de Cain estos descubrimientos fueron casuales y fortuitos probablemente debido a cambios geológicos en la cueva y a las nuevas metodologías pero nos hemos dado cuenta a partir de estos estudios de que tenemos que seguir y volver a los conjuntos que ya conocíamos porque no sabemos todo y tenemos nuevas metodologías que nos pueden ayudar a descubrir nuevos conjuntos además estamos trabajando con grupos espeleológicos y grupos de arqueólogos amateurs que se dedican a ir a cuevas y descubrir nuevas cosas y que nos están ayudando mucho en el futuro a estudiar estos nuevos conjuntos y ¿qué es lo que nos está permitiendo estos nuevos descubrimientos? hacer valoraciones nuevas abrir nuevos descubrimientos arqueológicos y sobre todo hacernos nuevas preguntas para poder avanzar en el conocimiento de las sociedades paleolíticas y con esto termino y os agradezco de nuevo que hayáis venido y que me hayáis escuchado muchas gracias bueno pues muchísimas gracias por esta conferencia como siempre recordar si hay algún alumno que necesite un justificante que se pase por la mesa y ahora cedo la palabra para ver si alguien entre el público tiene alguna pregunta bueno pues mientras nos traen el micrófono enseguida es que va a grabar y por eso vamos a esperar a que venga el micrófono para que pueda preguntar mientras tanto nos podrías contar algo se ha encontrado algo de material arqueológico en la cueva sabéis si siempre se utilizó como santuario o tiene algún otro tipo de utilización se encontraron un par de restos arqueológicos una zagalla si no recuerdo mal y una calavera y un resto de siles pero no son muy frecuentes no ha aparecido mucho y es en este caso como prácticamente nadie ha entrado en la cueva probablemente no se dejase ningún resto arqueológico en ella como hay hay otros muchos casos como la cueva de Chauvet la cueva de la Garma que tienen miles de restos arqueológicos en el suelo pero sin embargo en Ecaín apenas hay hay restos puede deberse a a un tema geológico la cueva pues eso en la parte superior aparece un un baja agua del exterior de la cueva y posiblemente arrastrase hacia la entrada cualquier cosa que hubiese pero no se han encontrado prácticamente restos arqueológicos no tenemos ningún tipo de representación de vegetación en el arte paleolítico en el arte parietal sí que hay algún algún signo que se ha asociado a vegetación en arte mueble y es posible que algún signo también parietal que pueda aparecer alguna rama pueda tratarse de vegetación pero no sabemos el por qué elegían animales fundamentalmente porque también los antropomorfos son relativamente escasos no sabíamos el por qué eligieron fundamentalmente figuras animales ¿con él? con el pindal son de la misma cronología diría yo son magdalinienses y es un fenómeno que se da a lo largo de toda la cornisa cantábrica y es lo mismo que os he hecho referencia con los bisontes son tipos de figuras que en muchos casos son muy estandardizadas están muy estandardizadas es decir se copia exactamente no exactamente pero con muchas similitudes es un modelo y se va pasando porque significaba algún tipo de identidad algo para para relacionar a las personas en mi caso son dos preguntas es que no sé si me he enterado muy bien la boca actual de la cueva y la que era en origen cuando se realizaron las manifestaciones coincide o no coincide? sí coincide probablemente la entrada fuese la que hoy conocemos como la entrada actual aquella que he hecho mención probablemente quedase bloqueada antes del paleolítico medio es decir que nunca la utilizarían los hombres pero tampoco tenemos la certeza simplemente porque todos los restos arqueológicos que han aparecido en esa zona final son restos de osos probablemente quedase bloqueada antes es posible que quedase en superficie algún resto humano que apuntaría aquello pero nunca se ha hecho una excavación arqueológica en esa zona final así que no se puede decir con certeza pero probablemente sí porque el yacimiento arqueológico excavado está en la zona de entrada actual por tanto deduzco que donde está básicamente el gran corpus iconográfico de Caín no es precisamente en las zonas más accesibles como es característico en el arte paleolítico eso es está en la a partir de la zona medial y la zona final hay cosas hay una galería que está relativamente cerca de la entrada y está en la cueva de Caín tampoco es que sea una cueva muy difícil de acceder tiene mucha pendiente y el problema que tiene actualmente para las visitas y tal es que es muy resbaladiza pero no es una cueva a la que en ninguno de estos espacios sea difícil de acceder puede recorrerte la cueva de principio a fin igual en 10 minutos si no te vas parando o sea no es difícil de llegar hasta el fondo pero sí efectivamente la mayor parte del conjunto pictórico está entre la mitad de la cueva hasta el final y por último mi última pregunta cuando hablabas de prematales me imaginaba que cuando lo relacionabas con Ardales te estabas refiriendo al solutrense porque además los caballos de Ardales y las tiervas de Ardales son típicos pico de pato que son propios del Magdalniese y por último y ya no te demolesto más has incidido mucho en la parte figurativa y hay un enorme esfuerzo en vuestro trabajo de buscar líneas cérvico-dorsales en cuanto a lo no figurativo aparte de esas improntas de los dedos casi a modo de macaronis ¿habéis documentado más como marcas de tránsito como Cantalejo y Maura hicieron en Ardales que le dieron muchísima importancia a lo no figurativo como marcas de entrada a la cueva para deambular aparte de lo figurativo o simplemente de momento aparte de esa mancha que habéis encontrado de roja y eso realmente el corpus es más figurativo muchas gracias El corpus en Ecaín es fundamentalmente figurativo hay algunos signos pero no me he centrado en ellos hay algún que otro signo en otras zonas de la cueva y hay muchas marcas de pigmento rojo sobre todo en la galería de Aunchey donde la cabra y en otra galería que sale de la sala central hay muchas marcas marcas rojas y son no figurativas pero tampoco serían marcas de tránsito porque son galerías que no tienen fin y nosotros no nos hemos encontrado lo que os he mostrado es lo que hemos encontrado y estuvimos mirando marcas rojas pero tuvimos en muchos casos dudas de que se tratasen de marcas hechas por el hombre pensamos las descartamos porque fuesen naturales Sí cuando hablabas de despierce ¿qué querías decir? cuando aparecía una línea descolgada de la figura son marcas que generalmente marcan diferencias en el pelaje de los animales en el animal original ¿vale? entonces los caballos paleolíticos estos que dibujaban voy a volver estos que dibujaban estas partes de aquí esto es lo que llamamos un despiece indican diferencias en el pelaje hay un tipo de caballo ruso que todavía parece presenta estas características y que pensamos que se trata de un caballo que ha sobrevivido desde el paleolítico superior y presenta estas características es para marcar diferencias en el pelaje o marcar unas diferencias entre la parte de la cabeza y la parte del cuerpo ¿se ha hecho algún tipo de estudio de los pigmentos? sí en este caso se hizo un estudio de algunos de los pigmentos se hizo se estudió el pigmento del oso de los osos perdón que es manganeso y además en este caso la técnica utilizada todavía no supera no sabemos muy bien cómo se hizo este oso porque la superficie es muy rugosa y no parece que esté hecho tradicionalmente pintado parece en cierto modo soplado y se hizo un análisis para ver si se trataba de carbón para ver si se podía datar pero es manganeso en este caso y luego hay dos figuras dos o tres figuras de caballos que fueron datadas mediante radiocarbonos entonces el pigmento de estas figuras es carbón gracias muchas gracias ante todo por la buena exposición y la charla que nos has dado mi duda es si no he entendido mal se pudo producir una población entre el 42.000 y el 5.000 antes de Cristo ¿he entendido yo algo así? ¿te refieres al yacimiento? en la cornisa cantábrica en general hay un poblamiento consistente entre el 42.000 y actualmente lo que me refiero con la referencia que he hecho es que encontramos ocupaciones que comienzan en el 42.000 que están datadas en el 42.000 y que se han clasificado como musteroides es decir que no tienen muy claro si las hizo un hombre de neandertal o un homo sapien y luego continúan pero hay periodos en los que no hay hábitat humano hay hábitat de osos y cuando están los osos en la cueva quiere decir que no había seres humanos habitando y sin embargo luego a partir de 18.000 años hasta el final del Paleolítico Superior la cueva se utilizó consistentemente es una cueva muy pequeña y que se ha dicho que se trataría de un alto de caza más que un lugar de habitación común pero hay ocupaciones que demuestran pues eso despiece utilización de herramientas de sílex despiece de animales y tal o sea que si podríamos encontrar una diferenciación entre neandertales y en este caso las pinturas todas las pinturas del interior de la cueva son magdalenenses por el estilo en las que se han hecho no tenemos prácticamente ninguna duda de que se elaboraron probablemente durante un periodo largo de tiempo pero que se produciría entre hace 16.000 y 12.000 años y estoy siendo muy generosa probablemente sería un periodo bastante más restringido gracias ¿alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias a la conferenciante y hasta la semana que viene aplausos a la semana que viene 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 a la semana que viene